Día de Feria en Villallón y Día de Samaín en Coyoto. A ver con qué atrezo nos sorprenden todas esas personas que se han apuntado a disfrutar de esta noche de animes, incluido tú, Eduardo. Malas, María, malas tardes desde Coyoto y bienvenidos a la noche más terrorífica del año. Es la noche de Samaín, la noche en la que nosotros, los muertos, caminamos entre los vivos. ¿Qué sé, hombre, qué sí, qué soy yo? ¿Quién iba a ser? ¿Iba a ser un muerto viviente? No, hombre, no. Ya sabes que nosotros nos metemos en todo, pero hasta el fondo. Bueno, el caso es que la noche de Samaín, esa noche, queda un poquito de miedo y aquí en Coyoto sobre todo. Porque tú fíjate cómo lo tiene montado, con fotocall, con ataúdes que ahora veremos, con calaveras, con unos dedos, unos dedos aquí que les faltan ya las uñas. Oye, unos dedos que están para comérselos, hasta yo me voy a tomar un chupito de esto luego. Un chupitín, un chupitín de sangre. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Hola. Oye, veníos para que vamos a ponernos un poco cerca del fotocall, porque así, oye, la ambientación sigue siendo la que también creasteis, ¿no? Sí. Bueno, primera vez, primera ocasión, primer año que organizáis estas jornadas, ¿no? Sí, primero. Halloween, Samaín. Samaín, Samaín. O sea, vamos a dejarnos Samaín, ¿no? Claro, Samaín. Oye, claro que sí. Que es allí nuestro. La tradicional noche celta, porque el otro viene de muy lejos, ¿verdad? Exactamente. Y si hablamos de antigüedad, bastante más antiguo el Samaín, claro. Exactamente. Sí, que la gente piensa que estamos haciendo fiestas que son de allí, pero no. La fiesta es nuestra y son ellos los que nos copiaron, ¿eh? Que quede claro, ¿eh? Bueno, ¿cuánto tiempo pasasteis aquí? ¿Cuántas hojas recogisteis? ¿Cuántas calabazas tuvisteis que vaciar y arreglar? Muchas. Muchas, mucho tiempo. Mucho tiempo porque está todo hecho a mano. Bueno, este centro social donde nos encontramos abrió las puertas a las seis para que todos los, sobre todo los niños, ¿no? Son los que más participan, ¿verdad? Sí, sí. Sí, la verdad que sí. Esto para todos los públicos, ¿eh? Porque hay muchos que hacen en Coyoto, nos mandan mensajes. Oye, ¿también es para adultos? Sí, es para todo el que quiera venir. Claro que sí. Bueno, lo cierto es que, claro, aquí en Coyoto, para quien no lo sepa todavía, de vecinos de la zona, organizasteis la Ruta del Miedo. ¿Qué pasa? Que esto ahora mismo, a estas horas, está ya medio vacío porque yo intuyo que todos están ya haciendo parte de esa ruta. Una ruta en la que participan un montón de establecimientos y no solo de hostelería, ¿no? 34 establecimientos. La verdad que aquí en Coyoto dices de hacer alguna actividad y los establecimientos, vamos, todos, todos colaboran. Las asociaciones, bueno, yo soy de qué hacer en Coyoto de Facebook, pero por Coyoto, está Oje también, está Socofe de festejos. La verdad que todos nos unimos y... Oye, Alba, vente por aquí, hombre, que te tengo ahí un poco apartada, me cachis en la mar, que encima con lo guapa que te pusiste, tenemos que ver ese maquillaje y ese atuendo que traes. Desde Oje, Coyoto, organización juvenil española, ¿no? Es así. Y sobre todo, pues, haciendo actividades para los más jóvenes, ¿no? Sí, sí. ¿Desde qué edad? Desde 6 a 18 años. Desde 6 a 18 años. Sí. ¿Y cómo os lo planteáis hoy? ¿Cuál es vuestro plan? Cuéntame. Pues, después de la ruta del terror que se hace por todo Coyoto, nosotros hemos organizado la casa del terror en el hogar y, pues, se va a hacer un poco de miedo. ¿Y eso de trucotrato todavía se sigue haciendo o no es de Samae en eso? Bueno, un poco... Bueno, si hay que meterlo ahí, pues igual, ¿no? Oye, ¿qué me tenéis preparado para después? Porque sé yo que vamos a participar en un escape room, en esas salas de escape un poco terrorífica también, ¿no? Sí, la verdad que es para todos los públicos, pero a algunos sale asustado, ¿eh? La verdad que sí, ¿eh? ¿Vos vamos a poder participar nosotros? Para acercaros, que seguro que os hacen un hueco. Oye, hay una calabaza por ahí, ¿qué le pasó a esa calabaza? Que tenía un poco fame, tenía un poco fame. Sí, sí, sí. Pobre Guaje, porque ese playero es de un crío, ¿eh? Sí, sí, sí. Ay, y lo reconoció. Vaya escena. Debe decir que lo reconoció. Y la otra tiene un dedo en la boca también. Sí, claro. Con ataúdes por aquí, de, pone, Yul, no sé, 1766, el otro, ¿cuándo marcho para otro barrio? En 1969, Frank, Frank LG, mamma mía. Oye, bueno, que de momento ya veis en Coyoto cómo lo estamos pasando, lo bien que está todo atrezado, pero...